aquí andamos en el campo otra vez y ustedes lo saben que me encanta el campo llevo toda la vida bueno toda la vida no llevo ahora ya con la edad que tengo pues cuento mi historia y mi forma de cómo ha sido de todo lo que me ha pasado anécdota y venga anécdota porque me han pasado muchas muchísimas muchísimas las he contado antes y vuelvo a contar otra vez porque seguro que hay aficionados que no lo han escuchado y me gusta y como cada vez que vengo al campo me gusta contar de cómo es mi pasión a la perdí reclamo y ya lo que me queda señores y siempre lo digo ya en mis vídeos que lo que me queda es contar mis vivencias porque eran otros años y cuento cosas de hace 40 50 años toda mi vida la he contado ya y sigo contando me van saliendo cosas me voy acordando y voy contando no muchas anécdotas muy bonitas que están escritas están los libros comprar el libro de juan antonio romero yud que tiene anécdota de muchos reclamistas de algunos compañeros y algunas mías entonces pues hay cosas que que me han pasado en la vida he pasado muchas irritaciones muy buenos ratos y todas las he contado irritaciones y buenos ratos hoy os cuento hoy os cuento que ya la he contado antes cómo se arregla un pájaro cuando tiene un defecto porque él ha arreglado muchos defectos pero el que tiene ese defecto se puede corregir algo pero no del todo se puede corregir porque hay cosas que a los animales no se le olvidan porque tener en cuenta que la perdiz tiene un ordenador en la cabeza y es una cabecita de una bellota es la cabeza de una bellota bueno pues lo que le pasa es ese reclamo a ese paro en tu casa o en el campo no se le olvidará jamás siempre siempre estará raleando bueno pues yo un amigo mío me regaló un paro que ya le he contado antes y no hace ni mucho tiempo un pájaro que se llamaba ferrochan me duró por el pájaro me duró 12 años ferrochan un amigo mío de medina que me regaló un regaló dos pero uno no valía uno pero este sí este bueno como yo lo arreglé no porque el pájaro hubo que arreglarlo por eso os digo que los pájaros pues hay hay paros con defectos que hay que arreglar y procurar por todos los medios de recuperar el pájaro y de hacerlo porque si tú ves que tiene el pájaro un defecto pues por lo menos el buen cazador el buen reclamista procura procura de de arreglarlo no que no vale pues no vale pero siempre intentarlo en bueno voy a coger aquí la ropa que yo llevaba vamos a ver si puedo porque aquí una vaca brava aquí está delante está la vaca brava ahí con el cabestro pero lo que está y voy a recoger la ropita que puse aquí porque claro con la mañana por la mañana ser fresco y ya al mediodía que son ahora mismo son ahora mismo las once y media por ahí y la ropa pues puse aquí porque es que hacíamos un sacado ya apretando el zoo bueno aquí mucho ganado bravo y deciros que este pájaro pues tenía un defecto no y el pájaro fue muy bueno tenía un cante muy irregular era regular el cante no era el pájaro que cantaba pero tenían un cuchillo que ya lo he dicho algunos compañeros saben de este vídeo porque le he contado varias veces y hoy pues me acuerdo de contar otra vez para aquel que no lo haya escuchado o no lo haya visto o no a ver bueno pues como siempre tengo tantas ganas de hablar en el campo y me entre tantas ganas de contar mis anécdotas y las cuento una vez y otra vez y otra vez porque soy muy cansino soy incansable soy incansable bueno ya se me quitará que no creo bueno por pájaro hubo le pedí un permiso le pedí un permiso aquí a un amigo para un coto y fulano hombre mira que tengo un pájaro y a ver si me deja que lo pruebe allí en tal sitio porque este pájaro que ya era último de temporada porque era un pájaro también algarino un pájaro que yo llevaba dos años con él y ya hubo que casarlo no yo lo tenía campeado lo tenía preparado teimate pero había que ver si sabes e si no cortaba tiros no había que haberlo bueno puedo pongo el paro performance fría deастas y perro realmente era un cdc chd no 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 cantaba cdc chdc NO ymiesing enástico cdc chdc chdc hay datantagak ese era arcante y por alto, tenía cinco o seis cantadas, cinco o seis cantadas por alto, descubriendo campos y daba de pie, bueno pues estaba yo, no me acuerdo la finca que era, me gustaría decirla porque está aquí cerca de Medina, está aquí mismo, bajando la cuesta de Medina, no me acuerdo la finca, bueno, a lo de menos. Bueno pues, pues me entran tres pájaros, me entraron tres pájaros, no podía tirar ni coger ni la escopeta, no cogerla, pájaro que sale de primera, intenta tres pájaros, no intente de tirar, porque nada más que el zambombazo que tú le pegas y el pitío que mete los otros, pichao, 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 y el animal entre el tiro y el pitío que ha dado, te cargaste el reclamo, mucho cuidado. Bueno, pues no tiré, los tres llegaron a darle vuelta al reclamo, venga vuelta y cuchí, 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 se me fueron dos para arriba, dos para arriba, transpusieron por las palmas, porque era un sitio donde hay muchos palmones, ¿no? ¡Ay, las asas angelitas! ¿Qué eso lo conoce Tomedina? Las asas de angelitas, que se llama el cortillo. Bueno, buenísimo, eso tiene, ya no es igual, ya hay el que la ha cogido en mucha morralla, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Bueno, pues entre los tres pájaros, dejo que se vayan y uno se me quedó en el tanto, el que ya era más fuerte, más bravo, se quedó dándole vuelta y vuelta, los dos transpusieron, transpusieron, cuando yo vi que ya más o menos, digo, no estarán por ahí, estarán que mi pájaro no se vaya a asustar, el boletillo que mete, cuando yo me pareció bien, ¡Bing!, y se quedó el ferrochán. Ni pestañeaba, viéndolo muerto, con la y tu colaca, lo que tenía, y eso fue porque esperé mucho, esperé mucho que se fueran los otros dos y ya se hizo amigo del campero, el campero no se quería ir ahí porque le había gustado mi pájaro, el ferrochán, y se quedó allí, y los otros dos se fueron, ¿me entiendes?, entonces yo esperé mucho, por eso no se puede tirar y esperar tanto, hay que tirar la calor, se quedó el pájaro mío quieto mirando, quieto mirando, cuando vi que llevaba 20 minutos y el pájaro no se movía, nada más que mirándolo, como veis que empieza a bregar y a saltar, no se puede, no se puede porque el ferrochán se a perder, viéndolo que no cantaba, me levanté, me levanté de él, no sé si el viento me está dando, perdona, 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 pero lo voy a poner porque yo creo que el viento me está dando, me está pegando, me viene una becerrita sola, una brava, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa, una becerrita viene en busca de la carencia de que ha venido a beber agua, vamos a ver, chiquitita, una becerrita, a ver si la puedo, a ver si la puedo, a ver si la puedo marcar, ahí viene, 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 ahí viene no sé si el viento, bueno, vamos a dejarlo así, no quiero tocarle más allá bueno, pues se quedó quieto allí mirando y ya cuando pasaron 15 o 20 minutos se lo quité, y esa historia la conté en todos los locos en el hubo sus más y sus menos en el grupo, los 4 o 5 que hay que eso no lo debían de permitir, eso a la calle todo el que más saca a la calle, tú aquí no entras eso es lo que hay que hacer señores, se lo digo a los moderadores aunque los moderadores saben lo que tienen que hacer, seguro pero claro, están tan unidos, hay tantas amistades que tampoco pasa una persona, pues también los hombres nos quieren de gusto, pero hay algunos, muy buen recuerdo los traigo de algunos, muy buen recuerdo de algunos que todavía los veo en el Facebook no soy en grupo ya, pero los veo y bueno, pues resulta que me levanto me levanto y quito el pájaro cuando el ferrosan vio que no estaba ahí lo tenemos otra vez pin, pum, pin, pum, me entra otro boom callado la boca callado la boca, le tiré a los 3 pájaros callado la boca me levantaba y cantaba bueno, pues ya yo el pájaro le hice triquiñuela de otras clases triquiñuela de otras clases le puse un forro a mediados porque cuando le entraba el pájaro y le entraba por detrás él lo tenía que tomar pero una vez que lo tomaba una vez que se le metiera por detrás le pegaba el tiro ya él no lo veía porque le puse un forro a la jaula a media jaula y ya él cuando por detrás miraba y así, así, así pero ya esto no era eso no me gustaba a mí a mí eso ya no era lo bonito del reclamo pues dejé el pájaro allí guardado voy a abreviar un poco porque ya se me está alargando el vídeo y total que pasado ya casi terminando la temporada que ya el pájaro ya ni lo sacaba me dice un amigo mío mira, tengo un permiso Luis para estar sitio y si tú me prestas un pájaro pues vamos y bueno, pues vale le voy a prestar el ferrochán yo le había tirado unos pocos de pájaro pero claro, era de aquella forma le dejé el ferrochán yo, toma, llevé este pájaro y yo me llevé otro no me acuerdo si tiré o no tiré pero yo recuerdo que cuando yo estaba metido en el acuerdo boom 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 y digo, mira yo dije, en el primer tiro ya usted no tira más no tira más bueno, pegó tres tiros tres tiros o cuatro bueno, y fueron tres o cuatro tíos increíble bueno, pues llegamos al coche ya por la tarde y venía él que no venía que no venía y yo, ¿qué pasa? y yo, que se me han ido dos pájaros han ido dos pájaros y yo me he ido a buscarlo buscarlo, buscarlo y el pájaro no ha y el reclamo no es un ninguno no, no, el pájaro no ha parado uy, qué pájaro, que pájaro cantando, qué bonito que, 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 pues pasó me he dado que ellos se me han ido y yo me he ido buscaba, buscaba y me he tardado entonces, ellos, eh, regálamelo y digo yo, no te lo voy a regalar el pájaro porque el pájaro ha pasado yo mucho para, para que ya se le ha quitado el rechavillo el pájaro ya se le ha quitado el rechavillo con los tiros y viendo pájaros, ¿entendéis? Y se le quitó el pájaro. Pero a veces, a veces también se quedaba retenido, pero se le quitó. Se le quitó, pero en cuando en cuando hacían ir y digo, ya, 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 ya no va a cantar. A lo mejor al rato continuaba, pero se acordaba. ¿Sabes? Aunque se le quite, pero siempre, siempre se le queda algo. ¿Vale? Bueno, pues aquí quedamos porque ya el vídeo va un poquito de eso y ya he abreviado un poco, porque es muy bonita la anécdota de un pájaro cuando tiene un defecto y hay que corregírselo, ¿eh? Mucho cuidado. Hay que corregírselo. No porque el pájaro ya no canta, el pájaro ya no es eso. Ponerlo solo, porque el pájaro tiene sangre. Ponerlo un sitio solo, donde no vea pájaro, donde no escuche pájaro. Y cuando lo vea se los come. Se los come. Ahora, el que tenga sangre. El que sea bueno. Pero si la has hecho una mala faena, una mala, mala, mala faena que el pájaro está asustado y eso, eso ya es muy difícil. Pero el pájaro que con que pamplina, el pájaro no le ha gustado y el pájaro se calla. Pero el pájaro tiene sangre. Y si tiene sangre, hay que hacer esa triquiñuela. Que después no te sirve. Pero hay que intentarlo. Bueno. Mañana más. Seguimos por aquí por la ganadería. Que tantos y tantos y tantos días vengo. Bueno. Hasta luego, Lucas.